Hemos leído sobre muchos yoguis que viajan a través del tiempo. En una fracción de segundos han viajado desde India a China. Ahí donde algunos de los... Pero en esos tiempos nadie estaba yendo a China. Solo ahora todos están yendo a China. Pueden viajar en una fracción de segundo. ¿Es ese viaje, solo el viaje a través de la mente o del cuerpo? ¿O si ese viaje sucede, es posible? Viaje en el tiempo. ¿No hay necesidad de viajar? El tiempo y el espacio son una ilusión creada por tu mente. Si trasciendes eso, no hay un aquí y un allá. No hay un ahora y un entonces. Así que si eres así. Si hay receptores dispuestos. Mira, ahora mismo. Supongamos que tenemos un transmisor aquí. Mira, ahora mismo está sucediendo en realidad. Estoy hablando aquí. Mira, ningún cable. Estos cables no están conectados a mí. Mira. Sin cables. Estoy hablando aquí. Está saliendo por todos lados. Sí. Sin cables. Porque está transmitiendo. Porque estás transmitiendo. Lo que hablo aquí está por todas partes. Así que, tu capacidad de transmitirte a ti mismo. ¿Hasta qué punto puedes hacerlo? Depende simplemente de hasta qué punto no eres. Es físico, es mental, es esto, es aquello. Todas estas son divisiones hechas por tu mente. ¿Puedes dividir exactamente dónde está tu cuerpo y dónde está tu mente? Podemos hablar en ese contexto solo con el propósito de entender. No con el propósito de la percepción. No con el propósito de la experiencia. No puedes experimentar tu mente o tu cuerpo. O cualquier otra cosa por separado. No es así. Si no tuvieras una mente, ¿podrías experimentar el cuerpo? ¿No? No. ¿Sabes dónde está tu mente, Donan? ¿Sabes? No. Por lo tanto, solo eres tú. ¿Lo entiendes? El resto es inventado. Tú es suficiente. No inventes demasiadas cosas. No te inventes demasiadas cosas, porque solo estás haciendo confuso todo el asunto. En lugar de simplificar la cuestión, lo estás haciendo confuso. Lo estás complicando. Así que... El tiempo, el espacio, todos estos son inventados en tu cabeza. Tales cosas no existen. Si simplemente te sientas aquí, sin ser víctima de tu mente. Lo que está aquí, está allá. Lo que está allá, está aquí. No has ido a ninguna parte. Todo estaba aquí. Eso es todo. Lo que está allá. Gracias por ver el video.